el sonido es vibración y frecuencia la fuente creadora se reconoce y vibra en el yo soy este sonido originario aún está creado desde el amor en resonancia perfecta ordena al universo la música es un lenguaje universal y es creador porque mueve la energía de la materia todo está en constante movimiento fluir todo vibra y produce frecuencias que se van fractalizando y densificando llegando a la tierra nuestra labor consiste en captar estas frecuencias y ordenarlas con ritmo notas tonalidades emoción para transformarlas en música también la naturaleza es sonido y vibración simplemente haciendo una escucha profunda del viento el mar los pájaros podemos sentir toda esta energía de creación nos hace conectar con lo que somos en realidad para todas las civilizaciones y culturas la música es un puente de comunicación con lo divino la música es el lenguaje del alma alcanza niveles a los que la palabra no puede llegar la escucha profunda de la música y el sonido nos puede ordenar y sanar armonizando nuestros cuerpos físico emocional mental y energético para llegar a abrirnos y poder conectar recordar y vibrar en nuestra esencia y la música y el sonido con la intención pura de amor elevan nuestra conciencia nuestro estado vibratorio y frecuencia y nos acompaña en estos momentos de transformación creamos música con la intención ponemos esta intención en el corazón y en el pensamiento esta unión lleva a la música a abrir un canal de conexión para la introspección para sanar liberar observarnos internamente y poder sentir la luz divina dentro de nosotros cuando tocamos en directo en talleres conciertos o sesiones la música que suena es efímera única creamos en el momento y para el momento y en conexión con las personas que participan utilizamos instrumentos como el piano la voz los sintetizadores diferentes instrumentos acústicos como el violonchelo y el contrabajo y sonidos grabados de la naturaleza para poder comunicar todo lo que sentimos que necesita ser expresado expresado y y y y y y y y e y y y y Gracias por ver el video.